¿Y tú? ¿Sigues esperando a tu Príncipe Azul? Hemos crecido rodeadas de historias que nos hablaban de Cenicienta y el Príncipe Azul, que se casaron y que vivieron felices para siempre. Y esto ha creado en el colectivo una creencia de que allá afuera hay un hombre, una persona que va a venir a rescatarnos y que va a ser responsable de nuestro hogar, de nuestras finanzas y de nosotros. ¿Qué tal si les cuento que hoy nos acompañan tres mujeres espectaculares? Tres mujeres poderosas que han venido a demostrarnos que dentro de cada una de nosotras está ese Príncipe Azul, está ese motor capaz de generar toda la abundancia que necesitamos para nuestro hogar, para nosotros y para quienes más amamos. Quiero que le den la bienvenida a Rocío, Lady y mi tocaya Alex. Alex, ¿cómo están chicas? Bienvenidas a Voces Poderosas de Yambal. Hola Ale, ¿qué tal? ¿Felices de estar aquí? Súper. Súper contenta. Hola Ale, ¿qué tal? Feliz de estar acá. Me encanta, me encanta tenerlas y a todas las personas que nos están viendo ahora. Y vamos a empezar por algo que puede sonar simple, ¿no? Todo el mundo habla de la autoestima. Trabaja en tu autoestima, construye tu autoestima, pero ¿qué es realmente? Entonces, ¿qué tal, Alex? Si tú nos cuentas, ¿qué es para ti la palabra autoestima? Ale, es la valoración y percepción que tenemos de nosotros mismos. Puede ser positiva o también puede ser negativa. Por mi parte, te cuento que hubo un momento de mi vida en que yo no tenía buena autoestima, ¿no? Pero gracias al trabajo que tuve en mí misma, pude salir de ese cuadro y quererme, ¿no? Quererme como soy, valorarme. Lo que tú dices es totalmente cierto. En su momento lo sentí. Son sentimientos que la autoestima te ayuda a quererte más. En mi caso, ¿no? Antes yo no podía aceptar un no, pero hoy por hoy yo, el no hace que me supere más. Y qué importante es lo que dicen porque nosotros, la vida no es una línea, ¿no? Nosotros tenemos días buenos, días no tan buenos y de repente nos puedes contar, Lady, ¿qué es lo que te motiva o qué te levanta a no dejarte caer, a no quedarte abajo, sino a subir y a seguir trabajando en tu autoestima cuando estás ahí? Porque mucha gente que nos está viendo probablemente ahorita no está en un momento muy sencillo, ¿no? En la vida hay obstáculos, pero si tú tienes la autoestima súper definido, como que sabes salir de ello. Y en mi caso siempre hago el hecho de recordarme los sueños que yo tengo. Tengo metas las cuales yo me he trazado. Entonces, como que por ahí hay algún obstáculo y digo, no, Lady, tú estás encaminada a esta meta. Y que definitivamente todos esos obstáculos yo los veo como aprendizaje, ¿no? En mi vida los veo como aprendizaje. Creo que cuando uno misma toma la decisión de amarse y no buscar la aceptación en otras personas, es donde ahí tú descubres o yo he descubierto que mirándome al espejo tal cual yo me acepto, yo me amo. Y es por ello que puedo brindar lo mismo a los seres que yo más amo, que es el que está mi familia a mi alrededor, ¿no? Eso está espectacular. Muchas de las personas que nos están viendo no entienden o van en un camino en el cual no tienen un objetivo claro, ¿no? Así es. Acaban de mencionar, y yo hablé con las chicas antes, también hemos estado ahí en la mañana hablando mucho. Y Lady, Rocío, las chicas me comentaban no solamente el hecho de tener una meta clara, trazarte tus objetivos, ir hacia ellos, sino también la importancia de estar rodeado de la gente correcta, la gente que te motive. Y hacer cosas que nos hacen feliz. Yo creo que es muy importante hacer las cosas que a nosotros nos van a causar felicidad. Una de esas cosas es tener un sueño, ¿no? Tener un propósito en la vida. Así es. Y si nosotros tenemos un propósito, vamos a poder trabajar por ello. Nos vamos a levantar con ese ánimo de querer cumplir los sueños que tenemos, ¿no? Y qué más, pues, si las que tenemos hijos, yo creo que esa es nuestra primera motivación, ¿no? Nuestros hijos. Y yo creo también, Ale, de que un poco el tener la autoestima bien definida nos permite tomar grandes decisiones. O sea, tú decides quién está a tu alrededor y quiénes no quieres compartir el momento que estás viviendo. Porque a veces... Quienes ya no están sumando en tu camino, ¿no? Quienes te suman en la vida. Realmente es así. O sea, ahí es donde tú también descubres y dices, guau, no es que todo el mundo que está a mi alrededor me sume, sino que tú vas decidiendo quiénes se suben contigo al tren de tu vida al cual tú has decidido y quiénes no, ¿no? Tener la autoestima bien definido también es ayudar a otra persona, ¿no? Así es. Enseñarle cómo superar, amarse a ella misma, tener decisiones propias, decir el no. Creo yo con mi autoestima puedo ayudar a otra mujer. Qué lindo todo lo que nos están compartiendo las chicas. Y seguro tú que nos estás escuchando, ahorita dirás, pero yo no me siento en un momento tan positivo en mi vida, ¿no? Quizá, chicas, ustedes nos pueden dar alguna estrategia, alguna técnica que utilizan en esos días en que se sienten más bajitas de energía, en días donde recibiste un comentario y es normal, es normal porque es parte del trabajo de la autoestima y de repente dijiste, ay, no era tan buena en esto como pensaba, pero ¿cómo salen de eso? Como siempre digo, no todo es positivo, pero eso me ayuda a superarme y digo, ¿no? ¿En qué estoy fallando? Pero bueno, mañana es otro día, me va a ir mucho mejor. Tú puedes, Rocío. En mi caso yo, lo que creo que a veces es meritorio en nosotras las mujeres es aceptarnos que tenemos, de verdad, mucho poder dentro de nosotras y a veces nos cuesta aceptarlo. Desde que creo que damos vida a seres humanos como madres, creo que desde ahí ese es el poder grande que yo saco a relucir en muchas de las mujeres. Pero también creo que es importante la independencia económica, ¿no? El que una mujer se valga por sí sola, que tu compañero o la persona que está a tu lado, tu esposo realmente sea tu complemento, que sea tu equipo en tu familia y que podamos salir adelante juntos, que la independencia económica para mí viene de la mano con la autoestima. Es lo que he conseguido yo lograr durante todos estos años, el poder ser independiente económicamente y también en el tema de emocionalmente, porque tienen de la mano los dos, ¿no? Miren qué importante tener una buena salud financiera, ¿no? ¿En qué momento de repente, Ale, tú te sentiste, sí, yo soy autónoma financieramente? Ale, desde muy joven trabajé y desde ese momento sentí que lo que yo quería podía lograrlo gracias a mi trabajo y a mi esfuerzo. No tenía que depender de alguien para poder cumplir mis sueños. Te cuento, Ale, que en tres momentos de mi vida yo he podido comprobar una vez más de que estoy hecha, porque de verdad hubieron, primero desde mi niñez, tuve que pagarme la universidad por mis propios medios y eso me permitió buscar un emprendimiento. Tenía dos opciones, o quedarme sin el sueño que en ese momento era estudiar una carrera y que no me la podía pagar en ese momento mi padre, o tener la opción de elegir un negocio. En ese momento opté por un negocio y me sentí de verdad súper contenta de poder pagar mis estudios. Ese fue el primer momento. El segundo momento... Mejor orgullo, digamos. Sí, orgullosa y muy pequeña, ¿no? A 17 años hasta más o menos los 23 años. En este interín de la vida es donde yo conozco el emprendimiento en la compañía en la cual trabajo, en Jambal, pero sin embargo ayudando a muchas mujeres a cambiar sus vidas, porque eso es nuestro lema hermoso que tenemos. Sin embargo me olvidé mucho de mí. A veces buscamos externamente lo que a veces primero no sanas lo tuyo internamente. Entonces dentro de una separación con el papá de mi niña es donde yo descubro que la que tenía más independencia económica era yo. Era yo la que podía solventar muchísimo más en mi hogar que la pareja con la cual compartía en ese momento, ¿no? Definitivamente el haber tomado una decisión dolorosa, pero que hoy en día puedo decir que pude tomar la mejor decisión porque me doy cuenta que pude descubrir todo el poder que yo tenía gracias al trabajo que yo tengo hasta el momento y que me permitía poder darle todo lo que le he dado a mi hija y todo lo que brindo ahora en mi familia, ¿no? Chicas, hay algo que me ha impactado de lo que nos ha contado en este momento Lady. Cuando hablaste del segundo momento de tu separación, que es algo fuerte, que es algo doloroso, me encanta el enfoque que tú le has dado, ¿no? Porque podrías haber dicho fue el peor momento, me derrumbé. Tendrías dos opciones, ¿no? Así es. Y es más, podrías estar recordando el pasado con mucho dolor, pero tú has traído ese momento para decirle al público que fue el punto de quiebre donde te diste cuenta que tú tenías una independencia financiera. O sea, ese momento doloroso fue donde te dijo, oye, sí, estoy sufriendo, efectivamente, la estoy pasando mal, pero me acabo de demostrar que de realidad yo no dependía de él, ¿no? Así es. Qué increíble. Creo que tú tuviste un episodio similar, ¿verdad? Sí, también, claro, con el momento que yo salí del trabajo donde había estado muchos años, entré en un cuadro de depresión, pero pude salir adelante y me di cuenta de que podía volver a empezar de nuevo, ¿no? Que fue un episodio en mi vida, pero podía salir adelante. Y nada, desde que entré a Ian Val, pues me siento una mujer poderosa, puedo hacer capacitaciones, motivar a otras mujeres, inspirarlas, y yo pensaba que eso no lo podía hacer, ¿no? Gracias a trabajar en mi autoestima, he podido tener muchos logros ahora. Miren qué importante es rodearse de las personas adecuadas, por eso las tres han mencionado lo mismo, ¿no? Las tres han mencionado que ellas encontraron en su camino personas que las ayudaron y ahora ustedes ayudan a otras personas. Como una vez te conté, pues, sobre mi hermano, ¿no? Él siempre, él era el que invitaba y yo decía, yo también me quiero sentir orgullosa que él siente el orgullo que cómo económicamente yo he podido cambiar, sentirme económicamente independiente, poder pagar unas cuentas grandes y decir, ¿no? Yo puedo, yo puedo porque ahora soy económicamente independiente. Y va de la mano con el autoestima porque me siento súper. Tú te sientes y además, ¿cómo te perciben los demás también? Pero qué valioso es estar con ustedes que nos traen historias reales que nos inspiran y seguramente, por no decir todas las personas que nos están viendo ahorita, se deben de estar sintiendo identificadas con todos los testimonios que ustedes están diciendo, ¿no? Hay otro tema importante que va relacionado con la salud financiera y es la abundancia, ¿no? El no tenerle miedo a seguir creciendo. A veces me he topado en la calle con amigas o personas que dicen, no, no, mejor no lo gasto. No es un gasto, es una inversión para ti. ¿Cómo ustedes trabajan ese tema? A ver si me quieren contar. Ah, bueno. En mi caso, siempre digo, me compro porque me merezco y me gusta. Lo disfrutas. Lo disfruto. Entonces digo, yo puedo. O sea, compro sin temor, ¿no? Me encanta, me lo compro. Y así le demuestro a las otras personas que yo económicamente puedo sustentar los gustos, ¿no? Como dicen en TikTok, no sé si han visto, lo veo, lo quiero, lo quiero y lo tengo. No, porque lo merezco. Somos abundancia, todo regresa. Entonces, con el tema que dices, no, no es un gasto, es una inversión y toda inversión trae productividad. Así es. Pero hay que estar muy conscientes también del ahorro, ¿no es cierto? Así es. Claro. Así es. Yo creo que, bueno, en mi caso, por ejemplo, Ale, mi mayor inversión al inicio del trabajo el cual yo tengo ha sido la capacitación, ¿no? O sea, curso que yo podía pagarme, curso que yo he asistido siempre para poder incluso bajarlo en cascada a mi equipo, ¿no? Yo siento que también parte de la inversión es el hecho de poderle dar calidad de vida a tu familia y eso se logra definitivamente con el ejemplo que tú das a tus hijos, que tú le das incluso al esposo, porque tú dices, bueno, pues si yo puedo trabajar 24-7 y puedo trabajar 16 horas al día, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Entonces, en este negocio en el cual nosotras estamos, también nos permite un poco el no cambiarlo al sí, un poco lo que decía Rocío, ¿no? O sea, no hay ninguna que me pueda decir, no, no puedo porque tengo el hijito pequeño. Yo también la tuve. No, no puedo porque no tengo la suegra y la mamá quien lo cuide. Yo también pude. No hay pretexto. Entonces, no hay ningún pretexto para poder emprender en el momento que sea, porque no hay edad. Igual cuando presentamos la oportunidad a alguien, no hay edad alguna para que tú puedas lograr tus objetivos. Si fuiste mamá, si eres abuela, pero no has logrado todavía tus sueños, ahora invierte en ti. Ahora es tu momento. Descubre lo mejor que tienes tú y sácalo a la luz. Nunca es muy temprano y nunca es muy tarde. Nunca es muy tarde, por supuesto. Claro, no es temprano ni tarde para encontrar al príncipe azul que yo misma soy. Qué lindo. Así es. Porque si tú encuentras un príncipe azul que es tu pareja, imagínate tener dos príncipes azules para mí. ¿Qué más quieres? Mega feliz. Wow, mega feliz, que todo me va a ir bien, llenita de amor. Entonces, por ende, las personas que tú amas o que tú te rodeas van a estar súper bien. Ellas son las que te acompañan en ese camino. Claro. Pero el camino lo haces tú. Yo lo hago, porque las decisiones las tomo yo. De acuerdo. Yo me propongo las metas. Obviamente, tengo que ponerle caducidad a una meta, a un sueño. Porque si yo no le pongo caducidad, ¿cuándo llega a esa meta? Claro. ¿No? Sí, quiero conseguir esto. Bueno, no tengo ninguna fecha. Tiene que tener caducidad. De acuerdo. Entonces, si llego a esa meta, meta cumplida, me aplaudo yo misma. Obviamente, hay reconocimientos. Como dije al inicio, no se compran los reconocimientos. Qué rico se siente que tú puedes lograr una meta, un sueño. Sí. Y Leidy habló de algo muy importante. Yo tengo una frase que siempre repito que es, el conocimiento es poder. Así es. El saber te da poder. Te da poder. Eso es importantísimo. Ale, cuando conversábamos más tempranito, tú me contabas que al inicio, antes de ser más independiente económicamente, te ponías un poco más nerviosa, pero buscaste prepararte. Así es. Adquirir conocimiento. Siempre es bueno capacitarse, invertir en nuestro propio conocimiento, ¿no? Para poder reflejarlo con las personas que nosotros estamos. Como dices, la capacidad te da, la capacitación te da poder para que tú puedas enseñar a los demás lo que tú estás aprendiendo. Y en ese negocio que nosotros cambiamos vidas de otras mujeres, yo creo que es muy importante, ¿no? Además, nadie nace sabiendo todo y si no sabemos algo, preguntamos. Exacto. No tienen absolutamente nada de malo. Todos los que nos rodean son maestros en realidad, inclusive hasta las personas que en algún momento nos hicieron daño, por A o B motivo, algo nos enseñaron. Exacto. Agradecidos. Agradecidos totalmente. Porque no estuviéramos donde estamos si es que no fuera por ello y no hubiésemos tomado las mejores decisiones en su momento si no fuera por ello. Así que si nos estás viendo ahorita y nos estás escuchando y te estás sintiendo identificada, mira cómo ese mal momento por el que puedes estar pasando es la mejor lección de vida que te da la vida, valga la redundancia, ¿no? Y cómo te puede llevar más lejos. Tú tienes la opción de escoger porque ustedes tres, y yo me incluyo las cuatro que hemos pasado por muchas cosas, pudimos habernos derrumbado o seguir adelante y estar hoy aquí compartiendo en voces poderosas, que era algo que ustedes de repente no se imaginaban y miren cómo son el rostro de muchas personas que nos están viendo. Bueno, y así como hablamos al inicio del significado de la palabra autoestima, ¿qué es para ustedes la independencia económica? Es tener la libertad de poder gastar sin miedo. Sobre todo, tú tienes todas, cubres todas tus necesidades y decir qué rico se siente ver dinero en tu cuenta o soy económicamente independiente. O sea que cuando tú ves tu cuenta dices, hay dinerito, ya cubrí, hay dinerito y ya cubrí mis gastos y me queda además para darme un gustito. Perfecto. ¿Para ti, Lady? Para mí, Ale, definitivamente es, aparte de poder lograr mis sueños, ser independiente, económicamente, ha hecho que pueda lograr los sueños de mi familia, ¿no? Por ejemplo, con vacaciones soñadas fuera del país, con ningún cumpleaños que se haya perdido mi motor y motivo que es mi hija, por ejemplo. Y el saber que incluso ver para el futuro, para mí también es importante, que no solamente es el presente, sino que parte de la independencia económica y la planificación del dinero me permite a mí estar con seguridad y saber, hija, elige la universidad que tú quieras. Porque estamos preparados para apoyarte en ese sentido, ¿no? O sea, eso para mí significa ser independiente económica. Perfecto. ¿Y para ti, Ale? Para mí es no necesitar la aprobación de alguien más para poder tomar una decisión, ya sea en el ámbito familiar, laboral, que mi hijo me pida un regalo y yo poderle decir, claro que sí, hijito, te lo mereces. Eso es independencia económica. Maravilloso. Chicas, hemos hablado de la salud y la independencia financiera, pero probablemente alguien que nos esté mirando desde su casa en este momento esté diciendo, pero yo ahorita no tengo dinero, o sea, yo no podría empezar. ¿Es verdad eso? ¿Es mentira? ¿Por dónde podría empezar alguien que está ahorita en nivel cero, por así decirlo? Ale, yo creo que podría empezar capacitándose en el rubro en el que está, ¿no? Yo creo que la capacitación va a poder hacer que le brinde ese servicio a sus clientes y de repente darle un valor agregado al servicio que le está dando para que pueda... O sea, que empiece aprendiendo algo, ¿no? Que el conocimiento ya es una forma de invertir en ti mismo, ¿no? Que no, que hasta hoy en día con el internet, o sea, podemos aprender un montón. Aprender un montón de cosas. De acuerdo. Así es. Entonces, bien, Ale nos habla de el conocimiento, aprender. Bueno, en mi caso, yo les diría, si no tienen economía para poder invertir en ellas mismas, pueden empezar escuchando audiolibros, para empezar por ella misma, ¿no? Por ti mismo puedes empezar capacitándote, escuchando audiolibros, puedes leer, puedes ver videos y hacer prácticas. O sea, invierte en tiempo para ti. O sea, invierte tu tiempo, empieza por ti mismo. Y Rocío, tú dijiste hace un momento algo importante porque hablabas de que tú aprovechabas el tiempo en el que dejabas a tus hijos en el colegio y ese también es una inversión. Porque tú podías haber estado viendo televisión esas horas. Yo les sacaba provecho al máximo los horarios de colegio para dejar a mis hijos porque yo quería algo mejor para mí. ¿Entonces? Porque es superación económicamente. Si yo no hubiese tenido valor de superarme yo misma, de tantos no, tenía para ir a mi casa y sentarme. Esto no es conmigo. De acuerdo. Pero sin embargo, de los 10 no, un sí era un alimento, una vitamina para mí. Tu foco era el sí, no los no. El sí. Entonces, yo aprovechaba ese tiempo, invertir en mí misma y la práctica me hace al maestro, ¿no? Empecé a superarme, aprovechar los horarios. No tenía opción de decir no porque quería superación para mí misma. Entonces, ya vamos dos cosas, ¿no? El poder del conocimiento, invertir en aprender y el invertir tu tiempo personal. Tiempo personal. Podrías quedarte en la cama todo el día. Claro. O podrías decir, puedo aprovechar estas horas para aprender algo nuevo, para salir a buscar clientes, etcétera. Lady, ¿tú? Un poco, un poco como yo empecé, Ale, yo fui un poco más radical. Por ejemplo, yo dejé mi carrera profesional habiendo ahorrado mis últimos sueldos. Ajá. Y el tiempo que yo le invertí fue al 100% al emprendimiento con Jambal. Y yo decía, o sea, yo tengo que lograr mis honorarios ya porque ya, o sea, pero primero obviamente me puse la decisión clara, ¿no? Y en este proceso de ganar, porque este es un negocio en donde tú ganas desde el número uno que emprendes, empezaba a invertir, ¿no? Si yo sabía que estoy en un negocio de ventas, empecé a invertir en muestras, empecé a invertir catálogos, empecé independientemente a las capacitaciones. Si me tenía que ir hasta Magdalena a capacitarme en la reunión de una líder, si tenía que irme hasta San Isidro en las instalaciones de la compañía, pues asistía. No había ninguna que yo me perdiera, ¿no? Inclusive, ¿cómo están ligados tan juntos el tema económico, la independencia económica con el tema de tener logros, ¿no? Por ejemplo, yo sentí que mi primer honorario era mi primera inversión en el negocio. En esa época eran muy escasos las laptops, era, uf, de un millón eran muy pocas las que teníamos. Entonces, mi mayor inversión, dije, bueno, si este negocio me va a permitir hacer todo con una laptop, pues me compré mi propia laptop. Primero empecé a hacer mi casa, un espacio para mis entrenamientos con mis consultoras y eso fue desde un inicio, ¿no? Entonces, creo que es la inversión de tiempo, la inversión de material a lo que tú te vayas a dedicar, en el rubro que te vayas a dedicar y, por supuesto, como dice también mi compañera, el tema de la capacitación, que es básico, ¿no? Y yo creo que cuando algo que tú te inclinas a hacer y lo haces porque te gusta, te sale y te brota así con una naturalidad que te apasiona lo que estás haciendo y es contagiante también. ¿Lo disfrutas? Sí, por supuesto. Y siempre tener un ahorro, ¿no? Yo siempre digo que de los honorarios un 10% viene a ahorrarse, siempre. Eso me encanta. Para un tema de emergencia, para un tema, independientemente que un porcentaje va a ir a tus gustos, ¿no? Yo lo manejo así, 10% de ahorros, el 90% en cuanto a gastos y 10% para tus gustos. De acuerdo. Entonces, así me queda claro el porcentaje como yo manejo mis finanzas en estos momentos. De acuerdo. Que ya lo hemos hablado en otros podcasts, también la importancia de diversificar tus ingresos. Y ahorita, ya sabes, estás recién comenzando. Las chicas nos han dicho por dónde puedes empezar a invertir en conocimiento y tiempo. Y cuando ya estés dando tus primeros pasos, como nos dice Lady, empieza a diversificar. No gastes más de lo que recibes, de todo lo que recibas, un 10% destínalo a ahorrar. Así es. Y el resto, por supuesto que tienes también para darte un gusto. Y acuérdate a diferenciar lo que son gastos de inversiones, que es importante, ¿no? Algo que al futuro te va a traer mayores ingresos. Pon el dinero a trabajar para ti, como dicen, ¿no? Así es. Es una inversión. Ale, y te cuento, hablando sobre la inversión, yo invertí en mi teléfono. Hice una inversión que luego me dio, vi los frutos, ¿no? Porque pude hacer mejores fotos, ya que estamos en un negocio, pues, de digital, de mostrar el maquillaje, la billutería. Sembré y me dio frutos, ¿no? Es tu herramienta de trabajo. Es mi herramienta de trabajo. Y fue una gran inversión. Crecí en mis ventas porque ya posteaba mejor contenido en mis redes sociales. Y me fue muy bien. Entonces, siempre se puede empezar. Siempre. Y ahora, quisiera cerrar el bloque del podcast con lo que más espera nuestra audiencia, que es con los consejos, ¿ya? ¿Qué consejo final, así uno me puede decir uno cada una, más importante les dejaría a cualquier persona que nos esté viendo y que ahorita esté pasando por un momento de repente difícil, sin rumbo, sin saber cómo trabajar en su autoestima? ¿Por dónde pueden empezar? Yo siempre que abordo una persona o conozco a una persona, de ella encuentro quejas económicos y la autoestima totalmente baja. Yo, aparte de darle consejos, le puedo dar tips, siempre le digo que le ponga fecha de caducidad a su sueño, a su meta. ¿Cómo te gustaría verte de aquí a un año, medio año, cinco años? Entonces, trabajemos. Trabaja tú misma. Bueno, si tienes personas que te pueden apoyar para salir adelante, bienvenido. Pero trabaja tú mismo. Entonces, anotando, ¿no? Mira, Rocío. Ponle fecha de caducidad a tus metas. Y a tus sueños. Perfecto. Y algo más dijiste importantísimo al inicio. Dejemos la queja de lado. Empecemos a ser más agradecidos por las cosas que tenemos. No hay excusas que valgan. Como te contaba, ¿no? Mira, en mi caso, yo soy de provincia, no tengo familia y tenía niños chiquitos. ¿Cómo agarré esa voluntad que tuve? Dije, tengo los horarios exactos del colegio para poder yo trabajar, independizarme. Y mira, ahora económicamente estoy bien, mis hijos están bien, tienen calidad de vida. O sea, Rocío aprovechada de ocho a una. De ocho a una. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque ya tenía la seguridad de que mis hijos están bien, están tranquilos, están asegurados. Entonces, yo trabajé y dije, no. No hay excusa. Yo no puedo decir, no puedo, no debo. Yo digo, yo puedo y debo porque me lo merezco. Tal cual. Excelente, Rocío. Lady, ¿tú qué consejo nos dejarías? Mirale, yo he vivido tres episodios en mi vida y yo creo que si la que me está escuchando, en la parte de que todavía es soltera, recién tiene dieciocho, diecinueve años, y no sabe qué emprender, inclusive no sabe qué estudiar, ¿ok? Y de repente, en estos momentos, los padres no pueden pagarte una universidad, no te pueden pagar un instituto. Si tienes las ganas y la voluntad y tienes el sueño bien trazado, empieza a accionar. Hay muchos emprendimientos. Sé líder de ti misma primero para que sepas qué es lo que quieres. Primero es lo primero, es qué es lo que quieres, en cuánto tiempo lo quieres, ¿no? Y si tú eres una de las personas que ahorita, el día de hoy, dependes económicamente de tu esposo y tienes tus hijos, pero dejaste ese estancado tus sueños, ¿ok? Por ser mamá, por ser mujer, pues es tu momento también de despertar ese poder que tú tienes dentro y decir, pues, adoro a mi esposo, adoro a mis hijos y contribuyo a mi familia con un emprendimiento, con un trabajo. Y sobre todo, que si somos mamás, siempre le pedimos a los hijos las notas 20. ¿Y cómo te pones tú la nota 20 como mamá? Siendo el ejemplo, ¿cómo le puedes decir a tus hijos, mira, viaja, conoce el mundo? Si tú no lo has hecho, ¿no? Empieza a ahorrar, empieza a tener tu... Si tú no lo has hecho, entonces nosotros somos ejemplo para nuestros hijos y para las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Y si eres una persona que de repente ya estás en los 50, 55, y crees que ya lo lograste todo porque ya eres abuelita, ya estás chocha con tus nietos, y de pronto tus hijos ya están hechos y derechos porque ayudaste tú en ello, pero sientes todavía de que hay algo que te falta, te sientes todavía activa, todavía tienes ganas de seguir logrando sueños, porque al final la vida es eso. Todos tenemos un propósito. Y yo creo que el día que nos vayamos, nosotros podamos realmente ser inspiración para otras personas. Dejemos un legado en la vida de nuestra familia y de todas las personas que tocaron en nuestras vidas, ¿no? ¡Qué lindo, Lady! ¡Qué lindo! Y te sumaste a lo de trazarse objetivos. Así es. Hablaste, yo estoy haciendo hincapié porque quiero que les quede bien grabado a todos los que nos están escuchando. Hablaste de soñar para ti también, ser el ejemplo, porque tú no le puedes pedir a otras personas que hagan algo que tú no harías ni por ti misma. Y soñar objetivos, metas claras. Y lo más importante que dijiste para mí fue empezar a tomar acción. Da el primer paso, 18, 20, 30, 50 años, no importa. Siempre se puede soñar y Lady lo ha demostrado y nos ha dicho bien claro, empieza a tomar acción. Y ahora, Ale, mi tocada, ¿qué consejo nos dejas? Les diría que sepan que nosotros nos merecemos todo, ¿no? Nos merecemos cosas buenas, que creamos en nosotras mismas, que nosotros tenemos un poder interior muy fuerte, que en la vida se van a presentar oportunidades que debemos tomarlas para poder descubrir todo lo que somos capaces de hacer. Espectacular. Mira, qué importante, ¿no? Muchas veces pedimos, quiero esto, quiero lo otro, pero como estamos tan fijadas en la queja que nos decía Rocío, no nos damos cuenta de las oportunidades. Y también tener palabras positivas hacia nosotras mismas, ¿no? A veces declaramos cosas que, no sé, no, yo no soy buena para esto, o no lo voy a poder hacer, esto no es para mí. No, tener palabras de que sí lo vamos a lograr, lo voy a aprender, lo puedo hacer, eso nos va a ayudar bastante. Chicas, ¿cuántas veces nos hemos hablado y hemos dicho soy una tonta, no puedo? ¿Cuántas veces nos ha pasado y está mal? Porque ustedes no le dirían eso a su mamá, a su hija, ni a su mejor amiga. Si yo digo, yo puedo, yo puedo y debo, porque me lo merezco, me va a ir súper bien. De acuerdo. Imagínense, yo cuando me ha pasado, me ha pasado de más joven que me he mirado al espejo y he dicho, no, soy una tonta, ¿cómo puedo? ¿Qué? Y luego me pongo a pensar, hablando de la Ale del pasado, si la miraría a la cara, nunca le hablaría así. Nunca a la gente que amas le hablarías así. Entonces, cuando ustedes trabajan en el amor propio, se empiezan a hablar con amor. Con amor. Y merecimiento. Y mirarte con amor. Y si te caes o tienes un tropiezo, un día malo que a todo el mundo le puede pasar, no pasa nada. El día siguiente es otra oportunidad. Eso es un impulso para seguir adelante. Muchas gracias, chicas. De verdad que yo y todas las personas que las hemos escuchado el día de hoy, nos vamos motivadísimos, inspirados, pero sobre todo, no solamente por las historias y consejos que nos han dejado, sino porque las tres hoy nos han demostrado que el Príncipe Azul estuvo siempre dentro de cada una de ustedes. Muchas gracias, chicas. Gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos.